Mirata, así es que mis amigos, no queremos ver nada de sentado, parado, agüitado, que se prenda la pieza ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! Vamos a ponerle sabor, mi gente, que se prenda la pieza ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! Viene, 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 viene para toda la materia Coñan Fela, su dinero, vina, pera, vayan, pera, canla, baila, canla, canla, canla Con señuelas, pesa, se desplaza Todos los bandos locos, que los bandos loco igual de puntos locos Somos peramono peros, peramos peros, perros peros, cumbian peros, uitioneros, pirandellos El noso primero, el buen es trape que hay ruego, todos los de bonitas que nos acompañamos Que vaya el peri, soy anda el peri Todos los sobrellos, higiene pa zeroillas, cobian pa zeroillas, sureillas para allá, sureillas para acá ¡Andale, perico! que vaya el perico Taca, 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 taca Venga, es eso amor, toda la banda, llegan los sueños, necesitas ganar, limón de controlado, y cumbia, pincel y rico, y un baile mexicano, el smiley, el fantástico, el guía y el otro, falla, vaca, falla, vaca, falla, vaca. Cuando vayas caminando, cuidando tus pasos, mientras con todas las malditas razas vacas se vengo allá brincando, venga ese sabor El famoso de ese, que vale el carnalito, que vale el carnalito, venga, 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 venga ese sabor Vamos a bailarla, todos los diabólicos del corazón, las locas siendo seis, 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 que el serpuche pirata a sus serrumbres Es vive, que vaya esa yeñil, las flores tani, alipani y el desbloque, y todo en la bandera Un bien para el soccer, es el padrecito, y todos sus jardales, que se me lo recuerdan Toda la raza vaca, toda la raza loca, toda la raza loca, todos los ratos locos, y todos los ratos locos Venga ese sabor ¡Locos! ¡Malos! ¡Locos! ¡Que bailen los dos locos! ¡Que bailen el feri! ¡Que bailen el feri! ¡Solito el feri! ¡Y todos los sureños! ¡Que bailen los sureños! ¡Y cuña para el feri! ¡Que bailen sin tapa! ¡Que bailen el perigo! ¡El cuantiste mucho y grano! ¡El cuantito! ¡Solito el feri! ¡El paso de Chavito! ¡La guiña feri! ¡Eso! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pónganle sabor! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a dar lo mejor! ¡Llegó el toñito! ¡El ánimo que! ¡Que bailen buenitos! ¡La fría! ¡Maya! ¡Maca! ¡Solos diabólicos! ¡Que bailen diabólicos! ¡Eles vive! ¡Que buen de Chavito! ¡Que ya nos acompaña! ¡Venga ese sabor! ¡Eso! 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 ¡Esos huecos rojos! ¡Fuecos desmaldrosos! Son los traviescos Traviesos, tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Traviesos, pretensión, manejé guerrero Todo lo tanto loco, junio El chavo guerrero Vamos a ver, hija Todo lo tanto loco, se lupa Que ya nos acompaña Venga, es el sabor Así que no bailan No se esconden, no se esconden, no se esconden Todas las cosas locas Arrepentir, chavario Todo loco, llueco Echamos el chavo, el chavo Deja ese sabor Taca, 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 taca Que huele ni perico, ni cubia pa'l perico Viene para el perico Perico, perico, perico Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Somos como el lupo Soñemos como la espuma Todos los tecónicos de la 666 Deberíamos reportar El famoso nombre Conejo, que guayo Que baile mucha velo Así baila el esboque Ándeles Taca, 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 taca Conoce un yeripa, quien vale a casar, el espan que el grifo, el chato, el nene, el maire, el mi querid, pura raza loca, pura raza loca, pura raza loca. Échate el paso de Chavito, la pequeña Rey, siempre los sonidos piratas. Taca, 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 taca. Los diablos, los diablos, los daquerreros. Taca, 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 taca. La jubia viva, la panza al maldito, el perico y todos los ureños trece. Lleva en el perico, el chico al sureño, el canzal alzaya, el chalito al cielo, el junior. Viene para los otros locos, raza loca, el famoso de Quinoa, el famoso de... Taca, 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 taca. El salto para los juanitos, se bailan los juanitos del quiseite. Y la chico, el famoso super, para el famoso pitufo el grifo. Hasta allá es el cielo y todos los vatos...